Juarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo pa' que nos quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una cadrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Usa rojas las mejillas Las faldas a la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos de a montones Ardorosos mordelones Que a veces me hacen llorar Y ella también me hacen llorar Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi juarecita de la ciudad Porque en amores hay muchos Porque en amores hay muchos ¡Gracias! 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 Gracias.